¡Es puto! ¡Es puto! ¡Es puto! ¡Es puto! ¡Es puto! ¡Que digo puto, putísimo! ¡No tengo prisa! ¡Que te ríes pendejo! Das lástima, cabrón No molestes a mi gemelo, cabrón Uno, dos, tres Siga tu madre Pinche jodido, tienes que trabajar los domingos Le robaron las mangas Las trae escondidas para que no se las quiten Pues no te lavas la boca, cabrón ¡Vivertona! 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 ¡Infarto! ¡Vivertona! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ándale, calabaza! ¡Eso, eso! ¡Violación! 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 ¡Violalo, Gilbertona! ¡No te ven, pues dale! ¡A rato, a rato! ¡Vámonos! ¡A rato, a rato, a rato! ¡Arrímale el camarón, calabacita! ¡Pícale un ojo! ¡Cuéntale, cabrón! ¡Violación! ¡Beso! 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 ¡Cuéntale, pinche lupillo pendejo! Pregúntale Lupillo